de la mesa directiva de la de la honorable cámara de los diputados, distinguidos miembros de la mesa, señoras y señores. Hoy concluye el proceso de promulgación de la nueva ley de amparo reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El proceso ha sido extenso e involucró en un esfuerzo de estado a los tres poderes de la unión. La nueva ley es el producto del interés y las aportaciones de muchos expertos, legisladores, académicos, asociaciones de abogados, postulantes y organizaciones de diversa índole que a lo largo de más de diez años contribuyeron con sugerencias, estudios, observaciones a este gran proyecto. Y a los todos por el único interés de contar con un instrumento procesal acorde a las necesidades y legítimos requerimientos de acceso a la justicia de nuestra sociedad. la nueva ley de amparo que ahora resuelve discusiones teóricas que por décadas se ventilaron entre el gremio jurídico mexicano, que ahora instaura instituciones jurídicas impensables hace apenas unos cuantos años, es un producto que entre todos nos hemos dado para mejorar el sistema federal de impartición de justicia. Muchas son las características generales del nuevo régimen, ya aquí se han mencionado algunas. Los tribunales de la federación debemos ahora reconocer en ese sentido, también la nueva ley de amparo será el instrumento adjetivo con el que contaremos en su momento para defender la aplicación de la normatividad secundaria que habrá de reglamentar la reforma constitucional en materia penal que ya en poco tiempo habrá de entrar en vigor. No es exagerado, pues, decir que la ley que hoy se promulga contiene la normatividad necesaria para armonizar el sistema constitucional que adquirió plena forma en dos mil once y que tiene como objetivo el obligar a todas las autoridades a sujetar su actuación al principio de protección y salvaguarda de los derechos humanos de las personas, en especial en beneficio de los más vulnerables. Durante casi dos años, el poder judicial de la federación exhortó respetuosamente a los otros poderes de la unión a concluir el proceso legislativo que llevara a buen puerto la entrada en vigor a la nueva ley. Hoy reconocemos la actitud republicana e institucional de los poderes legislativo y ejecutivo de la unión. La conclusión del proceso de creación de la nueva ley se inscribe ya en una historia más amplia de conversión de la vida pública que tiene como fin lograr que todas las actividades del Estado giren en torno a la exigencia de máxima protección de los derechos de las personas y que visualiza a la nuestra como una sociedad de derechos plenos hacia el futuro. Ahora, la responsabilidad de su debida aplicación corresponde a nosotros, los titulares del poder judicial de la federación, por lo que debemos convocar a todos los juzgadores federales a hacer valer el nuevo régimen sin regateos, sin titubeos, en beneficio de la sociedad. El poder judicial de la federación nunca obstaculizará la consolidación del México de los derechos. La sociedad debe recordar que la ley de amparo es el instrumento normativo que sirve para enmendar las violaciones a sus derechos. Por eso, esta no es una ley entre otras. La ley de amparo no es una ley más, sino el motor que permite que toda la judicatura federal entre en actividad, que propicia que los juzgadores federales del país realicemos las funciones que tenemos encomendadas para hacer valer el contenido de los artículos primero, ciento tres, y ciento siete de nuestra constitución. En nuestro país, los juzgadores federales somos la última línea de defensa de los derechos humanos. Esa es nuestra grave responsabilidad. Desde esa perspectiva, la entrada en vigor de la nueva ley de amparo ratifica la vocación de la judicatura federal y de todos sus titulares como defensores de los derechos de las personas. Entendemos que esa es nuestra única obligación, por lo que actuando con prudencia, con equilibrio, sin desbordamientos, no avalaremos ni regresiones ni desviaciones al interior respecto del nuevo paradigma. Ahora es más claro que nunca que nuestra labor está marcada por la defensa del interés público que consiste en salvaguardar a las personas de los abusos o excesos en que las autoridades incurran en el ejercicio de sus encargos, así como de la posible violación de sus derechos humanos que puedan suscitarse en las mismas relaciones individuales. Señoras y señores, el Poder Judicial de la Federación da la bienvenida a la nueva ley que precisa la forma en la que nosotros habremos de actuar. La sociedad debe estar segura de que todos los titulares del Poder Judicial de la Federación en todos los niveles y jurisdicciones, ministros, magistrados y jueces, honraremos nuestro compromiso y corresponderemos a la confianza que nos brinda por medio de sus representantes para ser los operadores primarios de esta nueva herramienta jurídica. Estamos seguros que al dar vida a la nueva ley en el marco de la décima época jurisprudencial, en el marco de la época de los derechos y por medio de la interpretación que constitucionalmente nos corresponde realizar al aplicarla, demostraremos en los hechos nuestro compromiso renovado con la existencia plena del Estado Democrático de Derecho que todos queremos. Eso, ni más ni menos, lo haremos en beneficio de la sociedad. Muchas gracias.